Estamos en una época donde el terror y el misterio se percibe en el aire todos los días. Es por esto por lo que el día de hoy te traemos 5 películas que puedes disfrutar durante esta temporada. Número 5. VHS. En esta película unos jóvenes encuentran distintas cintas de VHS, todas ellas repletas de videos espeluznantes, cada uno con contenido más extraño que el anterior. El filme te ofrece 5 distintos cortometrajes grabado por un director diferente. Número 4. La Bruja. Es una película que nos remonta al año 1630 en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Una familia es expulsada de su colonia, así que tienen que vivir en el bosque. Un lugar rodeado de distintas leyendas y que con el pasar de los días, los miembros de la familia empiezan a dudar unos de los otros. Un filme que puedes amar u odiar, pero que sin duda alguna te dará de qué pensar cuando termines de verla. Número 3. La noche del demonio. Una pareja y sus tres hijos acaban de mudarse a una vieja casa, pero tras un accidente, uno de los niños entra en coma y al mismo tiempo empiezan a producirse en la casa extraños fenómenos que aterrorizan a la familia. Número 2. VHS. El inicio nos lleva a la playa de Santa Cruz, donde una niña se pierde entre las atracciones de feria, y después de entrar a una de ellas, llega a una sala de espejos donde encuentra a una niña exactamente igual que ella. La pregunta aquí es, ¿qué pasaría si te encontraras con tu doble y él intentase tomar tu lugar? Número 1. El legado del diablo. Una familia se encuentra afectada por la muerte de la abuela. Todos tratan de continuar su vida, pero aunque algunos no lo perciban, algo maligno empieza a acecharlos. Sobre todo a la más joven de la familia, la pequeña Charlie. Un filme sobre misterio paranormal, que te hará preguntarte qué es lo que está sucediendo. ¡Oh! ¿Interesante, no te parece? ¿Y tú, ya quieres ver alguna de nuestras recomendaciones? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darnos tu like, suscribirte y compartir. ¡Genial Beats! Entra a nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click.